Bueno, este lunes comenzó el segundo juicio por monopolio contra el gigante tecnológico Google, en el que va de la administración de Joe Biden. Durante las próximas semanas, la jueza federal escuchará los argumentos de ambas partes por una denuncia que alega que Google participó en prácticas anticompetitivas sistemáticas durante al menos 15 años. La defensa de la empresa calificó las acusaciones como erróneas, ya que asegura el éxito no es ilegal.